La naturaleza hermética de las cárceles mexicanas ha provocado que históricamente poco se sepa acerca de la forma en que viven en el interior los reclusos. Eso ha llevado al surgimiento de mitos y verdades limitadas o magnificadas sobre el tiempo que destinan a cada cosa, el hacinamiento que prevalece en las celdas y el conocimiento que tienen de su propio proceso penal. Sin embargo, hace unos días la primera encuesta nacional de población privada de la libertad dio luz acerca de muchos detalles que muestran las dificultades que vivir tras las rejas acarrea. Dada las limitaciones de tiempo, en este material se tomará como referencia solo uno de los 11 grandes grupos de datos que arroja esta investigación oficial. Se trata del apartado definido como vida carcelaria. El estudio arroja, en primer término, que la mayoría de los internos ignoran a detalle cuál es su situación jurídica. Ese grado de desconocimiento es tal que de los más de 5.800 internos que tenían en Durango las cárceles estatales y federales al cierre de 2016, más de 3.600 no sabían si aún están bajo proceso o si ya fueron sentenciados. Una de las grandes dudas y cuestionamientos es el tiempo que los internos pasan encerrados en la celda, o literalmente, tras las rejas. Los datos indican que los reos de Durango están en el grupo de los que más tiempo pasan encerrados, pues la encuesta arroja que el 56.1% pasa en su celda entre 19 y 24 horas, porcentaje que, con el 83.5%, solo lo supera Baja California. Es decir, Durango es el segundo estado donde más pasan tiempo los reclusos confinados. Otro aspecto medido por la encuesta es el acceso a dos actividades fundamentales para la reinserción social, las actividades físicas y la lectura. Aquí, la estadística indica que el 86.1% de los internos realiza ejercicio cuando menos una vez por semana, mientras que el 81.7% de los reclusos dedica tiempo diario a leer. Este último porcentaje es, por cierto, el segundo más alto del país, pues solo en Veracruz, que alcanza el 82.1% de internos que practican la lectura, es mayor que el de Durango. Los datos muestran, de igual forma, que el 81.5% de los internos duranguenses dicen realizar actividades de esparcimiento, en tanto que el 74.5% practica, en el interior de los centros penitenciarios, algún culto religioso. Las cifras indican también que la gran mayoría de los internos cuentan con permiso para realizar llamadas telefónicas, aunque con diferente frecuencia. Así, 5.709 de los 5.871 internos tienen la posibilidad de hablar por teléfono con sus familiares. Eso equivale al 97.24%. Respecto a la condición laboral de los reclusos, las cifras indican que aquí el 57.1% de los internos realizan alguna actividad productiva, un porcentaje que no solo está muy por debajo de la media nacional, que es del 71.1%, sino que ubica Durango entre los cinco estados en los que menos trabajan los reclusos. Por si fuera poco, entre los internos de Durango que trabajan, únicamente el 56.9% recibe una remuneración económica, lo que les coloca entre los seis peores lugares a nivel nacional. Para cerrar este material, hagamos referencia a las actividades educativas. En estas, según encuesta, está inscrito el 33.4% del total de internos penitenciarios de Durango, cantidad por encima de la media nacional que es del 31.3%, pero muy por debajo de quien lidera la lista, que es Zacatecas, quien rebasa el 50%. Estos son algunos de los aspectos poco conocidos de lo que sucede en las cárceles, en específico las de Durango, de donde, en resumen, se puede informar que los internos se desentienden mayoritariamente de su proceso penal, leen y se ejercitan mucho, y tienen contacto en suficiencia con el exterior, pero optan poco por el trabajo y el estudio. Así son las cárceles de Durango, vistas estadísticamente. Con imágenes y producción de Edgar Tapia, Investigaciones Especiales de Tiempo y Espacio, Luis Lozano.